Continuamos hoy, viernes 13 de septiembre de 24, con estos residuos livianos que van cayendo directamente al río Caña Veralejo, debido pues a la pequeña lluvia de esta mañana, se taponaron las rejillas y obviamente la obstrucción lo que originó fue que estos residuos, algunos de ellos pasaran directamente al río Caña Veralejo. Así se ve este tanque de acelerador, el canal de aguas de la quebrada Guarrús, hoy 13 de septiembre de 24, con el saludo para la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán, para los trabajadores y trabajadoras de SAAM, y nosotros como de costumbre todos los días haciéndole un recuento a esto, de este tanque de acelerador acá de la quebrada Guarrús, que genera pues este problema de malos olores, lo ideal como dice la ingeniería sanitaria es una malla, pero si no se ponen la malla pues obviamente que le den la orden a este hombre que está destapando la rejilla allá, para que no las destape y siga tirando los residuos al tanque porque se presenta este problema. Este morro que ustedes ven aquí, esta montaña de residuos, lo había acomodado él acá, después de haber limpiado las rejillas, pero mire que el agua lo va circulando, unos pasaron directamente a la otra sesión y los otros se devolvieron, lo ideal es que saque al carreteable estos residuos para que los...